Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres y ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Desde aquí mandamos saludos. Pero esto es muy rápido, se acabó como muy rápido, ¿qué pasó? No, es que está buenísimo, nosotros dijimos demasiada pregunta el día de hoy y espero que hayan ayudado también a ustedes y a sus familias a contestarla. Desde aquí mandamos un saludo a nuestro querido Kelvin Acosta, nuestro tecnólogo que hoy no pudo compartir con nosotros, pero le extrañamos y ya saben. La próxima semana la vamos a tener. Tienen que tener algo de tecnología que nos deje con la boca abierta. Seguro que sí, bueno y ustedes ya saben, en este momento, cuando ocurra este momento de duelo, cómo acompañar de manera efectiva a sus niños, hablándole siempre la verdad, acompañándole, dándole muchos abrazos, teniéndole la verdad por delante siempre y que ellos participen y vivan a su edad, a su condición, vivan este momento especial. Así es, recuerden nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, en Instagram y en Facebook y por supuesto nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Y nada, usted sepa que Academia de Padres cierra su puerta ahora, pero que abre dentro de unos días para volvernos a encontrar y traer temas que nos sigan formando, que nos sigan llevando a ser mejores padres y tener familias sanas en nuestra República Dominicana. Nos vemos, un abrazo y besos. Hasta la próxima, nos vemos.